Los Mossos de Escuadra y la Guardia Civil han detenido a 14 hombres como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza y pertenencia a organización criminal. Los robos los cometían principalmente en vías ferroviarias del AVE, subestaciones eléctricas e instalaciones fotovoltaicas. Posteriormente, lo vendían a establecimientos de compra-venta de chatarra que conocían la procedencia ilícita de la mercancía y se lucraban. El valor total de los daños y las pérdidas económicas que se derivan asciende a 445.887 euros.